Música Amigos, vengo, bueno más bien venimos llegando al Tianguis del Tapatío Este es otro tianguis que hay en Guadalajara Y vengo acompañado nuevamente con Alex, Alex saluda ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Bienvenidos Vamos a ver que nos encontramos aquí en este tianguis Y vamos a ver autos de 100 mil pesos Vamos a buscar autos en promedio de 100 mil pesos Ya sería algo diferente También quiero comentarles, en este tianguis, el Tapatío, a diferencia del planetario Aquí encontramos autos de mayor calidad, de mayor valor también Entonces vamos a empezar De hecho, como ustedes pueden ver, todavía no entramos Ya de este lado, pues ya podemos ver muchos autos en venta Inclusive aquí de los dos lados Como ven, aquí derecho es la entrada Y esto es porque el lugar se llena Y ya no, pues ya no hay cupo para más autos Entonces, ¿qué hacen? Pues se estacionan afuera Para los mismos que van llegando Ya tengan la oportunidad de verlos Aparte que también se ahorran Se vienen ahorrando, pues, lo que es el costo del ingreso al lugar Y ahorita adentro les voy a estar mostrando más autos Amigos, ya venimos entrando aquí al tianguis Y vamos a empezar el recorrido Les comento que, pues, como vi al principio Está totalmente lleno Como siempre, cada ocho días se llena Y pues miren ustedes Este lugar Es totalmente distinto A lo que yo les había presentado Que era el tianguis del automóvil Este tianguis está más bien organizado Por lo que son como tipo calles Está totalmente arbolado Aquí hay más sombra Y pues todo, todo el lugar De hecho, está pavimentado Todos los que son las calles Está todo pavimentado No se batalla por tierra No se ensucian los autos Eso es a diferencia del Del tianguis Del planetario Y como pueden ver Pues aquí Los autos Pues son de Se puede decir Semi nuevos Miren, por ejemplo Ahí está un Chevrolet Trax 2015 en 189 mil 900 De este precio Por ejemplo Este es un Chevrolet Aveo 2014 automático Por este piden 99 mil 900 Un solo dueño Y factura de agencia Está hasta muy bien Este es un Toyota Yaris Corolla Yo dije Yaris Me equivoqué Miren Este es un Yetta Team Modelo 2013 Dice Única dueña Compare 114 mil 500 En color blanco Que es el color Más Comercial Y Aquí está Un Nissan X-Trail 2005 Piel Por este piden 107 mil 500 No solamente Encontramos Autos Digamos De uso diario Sino también Deportivos Como pueden ver Ahí está Un Chevrolet Camaro Miren De este lado Me llamó la atención Porque está aquí En esquina Dice Oferta 114 mil 900 A tratar Es un Chevrolet Spa Aire condicionado Modelo 2016 Estándar Vamos a continuar Caminando Este es un Ford Sport Track Modelo 2002 Automático 96 mil pesos Doble cabina Muy muy comerciales También Miren Como podemos ver También Pickups Por esta Pickup F-150 Modelo 2011 Piden 149 mil pesos De este lado Está un Mazda Gran Turismo Modelo 2008 Estándar 105 mil pesos Modelo 2005 Automático 139 mil pesos Este es un SEAT Divisa Modelo 2012 Estándar 106 mil pesos Son autos Son autos muy comerciales Que Últimamente Tienen más demanda Un Ford Focus Modelo 2012 Automático 110 mil pesos Que es el hatchback Bueno Bueno aquí ya Terminamos por lo que es Un pasillo Vamos a Regresarnos Por otro Este tianguis Amigos En comparación Con el tianguis Del planetario Pues es más Más chico Y esto es debido A que El tipo De vehículos Que puedes Encontrar Aquí Pues son más De modelos Más recientes Y de más Más valor Este es un Mazda 6 Sonido Bose Modelo 2009 Automático Piel Quemacocos Por este Piden 119 mil 800 pesos Miren esta camioneta Que bonita está Este es como Modelo 76 Posiblemente Que viene siendo La Ranger Es un color Es un tono Que así salió Es original Yo pienso Que esta De ser americana Por Por las Molduras Para empezar Pero esta Muy bonita Vamos a Observar Esta es automática Gracias Por esto Cuanto estás pidiendo 215 Y que año es 78 Nacional Ok Gracias Miren amigos Este Chevrolet Que Spark Modelo 2017 Factura Original Por este Piden 108 mil Pesos Este es un Jetta Modelo 2013 Standard Por este Piden 113 mil Pesos Si ustedes Ven que les estoy Pasando Los autos Pues demasiado Rápido Es porque No me puedo Yo detener Y estarles Enseñando Detalladamente Características Interior Interior Y todo No puedo Pues porque Hay mucha gente Que se dedica Al comercio De la compra Y venta De este lado Estamos viendo Un Honda Accord LX Modelo 2007 Por este Piden 105 mil 500 Trae Factura Original Automático Cuatro Cilindros La pintura En muy Muy buen Estado A diferencia De los autos Que les he estado Mostrando Como les comento Del El tianguis Del planetario Aquí los autos Créanme Que si están En mejores Condiciones En cuanto A la pintura Llantas También Documentación Y pues Sobre todo Que son Modelos Más recientes Este Es La versión LTZ Este no tiene El precio Lo estoy buscando No, no lo tiene Pero este Que está De este lado Si Este es Modelo 2014 Estándar Air Acondicionado Free Dice Frío 89,900 Color blanco Y un color Muy muy Recomendable De este lado Estamos viendo Un camionetón Familiar Que es el 4H Automático Todos estos Son automáticos Trae Ahí Las características Dice Dos Quemacocos Yo desconocía Que traían Dos Dos Doble Quemacocos Este es Modelo 2007 Por este Piden 115,000 Pues es Una camioneta Ya más De Lujo Los interiores En piel De hecho Como pueden Ver Y si Efectivamente Si trae Doble Quemacoco En la parte De atrás No se Si lo Alcanzaron A notar Pero si Pues para Para los Que les Gusta Más El Lujo Esta Camioneta Pues estaría Estaría Ideal De este lado Estamos viendo Un Jeep Patriot Modelo 2014 Automático 195,000 Pesos Pensé Que era Un poco Más Más Barato El precio También es Modelo Más Reciente Miren Este Jeep Liberty 99,900 Trae Buenas Llantas Su pintura En buen Estado Tumba Burros Modelo 2007 De este Lado Está Un Volkswagen Gold Modelo 2016 Estándar 118,000 Pesos Vamos A seguir Viendo Aquí Está Un Ford Focus 174,900 Modelo 2015 Hatchback Este Es el Equipado Hay Sus Rines Quemacocos Muy Bonito Este Es un Centra Modelo 2012 95,000 Pesos Automático Bluetooth Pues Hay Hay Un Gran Variedad Si Lo Que Buscas Es Una Camioneta Familiar Seguro La Encuentras Buscas Un Auto Comercial También Uno Económico De Gas También Quizá Uno Económico De Gas Aunque Estos Casi No Los Recomiendan Son De Los Que Están En La Lista De No Comprar Por Ahí Van Encontrar Videos A Que Se Refieren Un Ecosport Modelo 2007 98,500 Bien Tratado A Otro Carro De Que Tenga Esto Amigos Pues Miren Vengo Platicando Aquí Con El Buen Fer Y Traía Este Este Tema Que Siempre Es Bueno Definir Que auto Vas a Comprar Que tengas Dos Opciones Opción A Opción B Porque Porque Una vez Que Llegas Al Tianguis O A Un Lote De Autos Pues La Cantidad De Autos Es Te Hace Cambiar De Parecer Entonces Tú Tienes Que Definir Bien Lo Que Tú Vas A Comprar Hay Autos Que Yo Me He Fijado Que Son Autos De 100,000 pesos Ahorita Tocando Este Tema Donde Tú Ves El Carro Y Lo Muy Bien Pero Ves Carros De 100,000 Pesos De Otra Categoría Y Te Hace Cambiar Entonces Ahí Es Donde Tú Puedes Salir Beneficiado O Que Te Perjudica A La Hora De Comprar Un Carro Con Los Mismos 100,000 Pesos Pero De Un Nivel Más Arriba Por Ejemplo En Este Video Vimos Una Camioneta Una Edge Donde Costaba Cerca De Enormes Entonces Dices Pero Tú La Ves Y Aparentemente La Camioneta Es Una Camioneta De Otro Nivel Entonces Ahí Hay que Ten Mucho Cuidado Por Eso Yo Les Recomiendo Y Le Platico A Fer Que Es Bueno Revisar También Con Un Mecánico Antes De Comprar Que Te Revisen Papeles Aquí En El Tianguis Vas A Encontrar Donde Te Revisen La Documentación Que Te Revisen Bien Todos Los Papeles Eso Es Muy Importante Y Sobre Todo Los Detalles Mecánicos Es Un Costo Efectivamente Pero Preferible Gastar Este 300 500 Pesos Más Pero Tú Ya Vas A Llevar Un Porcentaje De Seguridad Si Correcto Si Te Evitas Problemas A Futuro Exactamente Eso Es Continuamos Amigos Vamos A Ver Que Más Nos Encontramos Miren Amigos Este Honda CR-V Modelo 2009 115 Mil Pesos Un Honda Civic 2011 122 900 Suzuki S X 4 Cross Oferta 2014 163 900 Chevrolet Tornado 2013 125 Mil Pesos Estándar Motor Cuatro Cilindros Para La Chamba Excelente Aquí Estamos Viendo Otro Ford H 2008 Por Este Piden 145 Mil Pesos Un Camionetón De Lujo Interior De Piel Aquí Estamos Viendo Nissan Exterra Modelo 2002 77 500 Este auto No tiene Precio Este Tampoco Pues Hay Quienes Si Ponen Precio Y Otros No Por Ejemplo Estamos Viendo Chevrolet Silverado Modelo 2007 Automática 117 500 Y Prácticamente Amigos Ya Casi Termino Casi Terminamos De Hacer El Recorrido Aquí Está Otro Chevrolet Spar Modelo 2011 84 84 500 Pesos Hemos Estado Viendo Varios Chevrolet Spar Son autos Pequeños Comerciales Que es Lo que Me imagino Busca La Gente También Miren Amigos Como pueden Ver Esta es La Área De Comida O De Desayuno Comida Y No Son Puestos Aquí Estamos Viendo Restaurantes Para Que Vengas A Pasar El Día Comes O Desayunas Como Dijo Vicente Fox Comes Y Te Vas Este Ya Haces Tu Recorrido Y Pues Tienes Para La Verdad Entretenerte Aquí La Mañana Aquí Está Otro Suzuki Swift Modelo 2014 148 Mil Amigos Ya Venimos Saliendo Del Tianguis Como Pueden Ver Y De Este Lado Les Enseñé Al principio Hay autos En Venta Aquí Está Este Creo Que Ya Se Los Había Enseñado Y Pues De Este Lado Hay Más Autos En Venta Alejandro Ya Vamos A Despedir Este Video Algo Que Quieras Comentar Pues Que Esta Información Sea De Su Interés Ya Tienen Un Punto De Comparación Recuerden Siempre Revisar Mecánicamente Recuerden Que Nada Más Nosotros Somos Un Medio De Información Este Chequen Siempre Sus Documentos Esas Las Recomendaciones Que Les Damos A Nosotros Así Es Amigos Es Algo Que Debes De Tomar Mucho En Cuenta Cuando Vayas A Comprar Un Vehículo Siempre Checa Sus Papeles Procura Pagar Una Revisión Mecánica Previa Y Eso Te Va A A Sido De Su Agrado Este Video Los Invitos A Que Se Suscriban A Que Actives La Campanita Para Que Te Lleguen Notificaciones Cada Vez Que Suba Un Video Nuevo Y Pues Nos Vemos En Un Video Más Amigos Hasta Luego Hasta La